La urbanización ha afectado al pez espada al reducir su hábitat natural y aumentar la contaminación en los océanos. Esto ha llevado a una disminución en su población y a un desequilibrio en su ecosistema. Ahora, este feroz depredador se ve obligado a adaptarse a un entorno cambiante para sobrevivir.